¿Qué tal mis cracks de Gol Viral? Bienvenidos a un video informativo más de este espacio. Arrancamos con la noticia. Christian Cueva regresó a la Liga 1 2023 en medio de gran expectativa por parte de la afición, pues esperó que llegue a marcar la diferencia en Alianza Lima y que sea protagonista del camino hacia el tricampeonato. Sin embargo, Aladino no ha podido ser el elemento que los hinchas esperaron. El bajón no solo fue deportivo en el futbolista de 31 años, pues de acuerdo con el portal de tasación más importante Transfer Market, el 10 de la selección peruana atraviesa una de sus cotizaciones más bajas desde que su carrera despegó internacionalmente. El medio en mención reveló que la estimación económica de Christian Cueva es de un millón de euros, lo cual ha ido en descenso desde que regresó a Alianza Lima, pues cuando se confirmó su fichaje al club de sus amores, estaba en 2 millones y medio de euros, es decir en los últimos meses bajó en un 75%, pero esta caída se dio paulatinamente desde su paso en la liga mexicana. El mapa demuestra que el jugador trujillano fue cotizado en 8 millones de euros en su mejor momento, el cual fue en el 2018, cuando pertenecía a las filas del FC Krasnodar de Rusia. En lo que va de la temporada 2023, Christian Cueva jugó 22 partidos con Alianza Lima en la Liga 1, 5 en la Copa Libertadores y no registra ningún gol. Ricardo Gareca pidió respaldar a Juan Reynoso en la selección peruana tras malos resultados en eliminatorias 2026. Ricardo Gareca, como ocurrió en diversas ocasiones anteriormente, regresó al Perú para participar de un evento empresarial después de su salida de la selección nacional. Esto en medio de los cuestionamientos a la bicolor por sumar su tercera derrota consecutiva en las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El tigre pisó suelo incaico para brindar una conferencia de prensa en el Festival de Recursos Humanos de Latinoamérica llamado People Day by Book y sus palabras en esta charla se viralizaron en las últimas horas al referirse a las condiciones de los futbolistas peruanos. ¿Los peruanos no corren? Mentira, los peruanos corren, expresó el argentino en medio de su discurso, provocando la vinculación con lo dicho por Juan Reynoso recientemente. Y es que el actual técnico de la blanquirroja expuso a Brian Reina, Joao Grimaldo y Franco Zanelato y cuestionó el nivel de la Liga 1. Gareca pidió apoyo para Reynoso no obstante, no fueron sus únicas declaraciones. Ricardo fue abordado por la prensa local y consultado por el difícil presente que vive la escuadra peruana en el arranque de clasificatorias de Conmebol. El flaco, como era de esperarse, mandó un mensaje positivo a los hinchas. Que apoyen, que tengan fe y sobre todo que apoyen a Juan, a todo su equipo, a los muchachos como siempre lo hicieron. Siempre Perú apoyó a todos y más en los momentos difíciles. Eso es lo que caracterizó siempre al pueblo peruano, hincha peruano. Eso es lo más importante. Acotó ¿Gareca volverá a la selección peruana? El clamor de la gente se escuchó durante los 90 minutos en el Estadio Nacional, donde se disputó el Perú-VS Argentina. Fuera Reynoso, gritaron los hinchas. Los pedidos también se trasladaron a redes sociales y muchos solicitaron el regreso de Ricardo Gareca. ¿Pero es posible? El mismo Tigre, tiempo atrás, señaló que ve complicado su retorno a la bicolor. Lo veo muy improbable porque la federación es de sostener y debe sostener los procesos, indicó en una entrevista con el programa de YouTube Oscar Torres en la red. Su posición, al parecer, se mantendrá. Es más, podría asumir la dirección técnica de otra selección. Desde Chile apuntan que es un fuerte candidato para sustituir a su compatriota Eduardo Berizzo, mientras que en Costa Rica es algo más concreto. Claudio Vivas, director deportivo de Los Ticos, dijo lo siguiente. Es un nombre muy importante con mucho prestigio. Es un nombre que nos seduce y nos interesa. En ese sentido, el exdelantero podría seguir su carrera en alguna de esas dos escuadras y permanecerá lejos de la videna. Múltiples críticas a Juan Reynoso Máximo está en el ojo de la tormenta tras su última conferencia de prensa. A los malos resultados en eliminatorias 2026 se le sumó su incorrecto manejo al exhibir el rendimiento físico de sus pupilos. Brian Reina y Joao Grimaldo no están para sostener ni 60 minutos y eso es debido a las carencias que tiene la liga local, declaró. Esto desacandenó un sinfín de críticas contra Reynoso. Por ejemplo, Julio César Uribe, ex mundialista en España 82, desaprobó la actitud de su compatriota. Es una opinión errada porque es un contrasentido. A los jugadores se les protege siempre, manifestó en diálogo con Infobae Perú. El técnico de 53 años tendrá que esperar un mes para cobrarse su revancha. Perú se medirá ante Bolivia el próximo 16 de noviembre a las 4 de la tarde es horario boliviano en el estadio Hernando Siles y, después, chocará ante Venezuela el 21 a las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Grimaldo y Tal no pueden jugar más de 60 minutos porque la liga peruana no lo permite. Hay dos matices. Primero, mal haber hecho referencia a dos individualidades del equipo, porque le baja la llanta mencionando a Grimaldo y a Reina o a quien fuera. Los está afectando personalmente porque los mencionó personalmente. Ahora, dicho esto, ¿qué tan cierto es la que dijo Gareca de que el peruano sí corre? Yo, sinceramente, humildemente me permito discrepar. ¿Por qué? Porque el fútbol peruano, la Liga 1, no es una masa uniforme donde todos corren. Hay un grupo de élite, como Yotun, que es un capo, que te corre 100 minutos y te podría correr un poquito más. Pero la mayoría no corre 100 minutos ni 90. No es una masa uniforme la de los jugadores de Liga 1, que todos son excepcionales físicamente. No es así, eso es una mentira. Yo creo que ahí Gareca, por ejemplo, que no aportó mucho. Me parece que fue poco elegante al meter ese tema al día siguiente que se dijo en plena hoguera periodística en torno a la selección peruana. Me llamó la atención Gareca tan correcto, tan en el medio, tan prudente, tan educado. Ese día no fue ni correcto, ni prudente, ni educado, me parece a mí. Porque habló de su antecesor en un contexto medio raro. Pero él tiene un contexto, hay un contexto para explicar lo de Gareca. O sea, Gareca está realizando estas conversaciones. Hablando de motivación, ¿cierto? Hablando con distintas empresas, lo han contratado. De hecho, está en Lima, me parece que también esta semana. Me parece magnífico. Porque se fue a votar a Argentina. Estuvo comiendo con Jefferson ayer. Gareca tiene un, como les pasará a ustedes cuando los contratan, tiene un discurso ya hecho. O sea, no es que ese día habló puntualmente de ese tema. Una de las cosas para explicar su éxito es este tema de cómo convencieron a los jugadores, a un elite de jugadores de la liga, a un elite muy puntual. Mérito absoluto, se los recontraplado como siempre. El tema es que después de la declaración de Reynoso, gente que estuvo en esa conferencia, porque es una conferencia de una empresa privada, pero no hay una, me imagino, una restricción para grabar. Son conferencias para 600 personas. Claro, claro. Es muy grande el entorno y no lo hace, se deja en todos sus celulares. O sea, lo sacan y queda como que lo hubiera dicho respondiéndole a Reynoso. Claro. Y tengo entendido que incluso Gareca tenía el ánimo, no sé si lo ha hecho o lo hará. Lo hizo después, habló. Dijo que había que apoyar a Reynoso. Dijo que, y creo que lo iba incluso a llamar a Reynoso, a tratar de aclarar la situación. Pero digo, para poner en contexto lo que dijo Gareca. Por eso decía, siempre prudente, educado, medido, cauteloso, y acá no lo fue. Porque, ¿cómo no va a saber el profe Gareca que había pasado eso? O sea, ni que no tuviera celular, no viera televisión, nadie le comentara nada. O sea, tiene que haber sabido que había lío en el Perú porque Reynoso, aparte de perder, dijo eso que fue muy desafortunado. No, tiene que haberlo sabido. Yo sé que puede ser parte de un discurso de una exposición de motivación en donde él cree que los jugadores corren y me parece perfecto, pero no puede no haber sabido lo que dijo Reynoso. Así que me hizo ruido, solamente digo eso. No digo si estuvo bien o estuvo mal. A mí me hizo mucho ruido viniendo de Gareca. Y aquí termino. También me pareció demagógico. Así acabamos con la edición del día. ¿Y tú qué opinas sobre lo dicho por Ricardo Gareca y el apoyo a Juan Reynoso? ¿Se debe seguir apoyando al cabezón pese a malos resultados? Déjanos tu sensación en la parte de abajo. Nos vemos muy pronto, crack, con más info aquí en Gol Viral.